hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos con una guía una pequeña serie de consejos que nos van a ayudar a la hora de poder ganar visitas en nuestros blogs en nuestras publicaciones es decir si nosotros queremos promocionar algún tipo de negocio si queremos generar visitas que poco a poco nos vayan conociendo desde aquí voy a daros una serie de consejos de herramientas gratuitas que tenemos a nuestra disposición en internet y que si las aprovechamos pueden llevarnos pues a crecer un poquito más y a tener ese pequeño impulso que al principio si estamos comenzando nos va a costar que la gente pueda confiar en nosotros o bien que pueda conocernos un poquito las herramientas que vamos a explicar nos van a ayudar a que la gente por un motivo u otro puede haber de lo que nosotros recomendamos podemos tener sitios donde nos da la opción de sin poner nada de inversión si pagar por un anuncio por ejemplo tengamos publicidad y tengamos la opción de que puedan llegar a entrar a nuestra página y hay que intentar aprovechar al máximo todas estas opciones porque en cuanto más sitios podamos llegar a utilizar por más ramas pueden entrar hasta nuestras publicaciones a nuestra página web nuestro blog etcétera el primer sitio son las redes sociales recomiendo que las redes sociales estemos registrados en prácticamente en todas las que podamos conocer como pueden ser twitter facebook instagram youtube también se considera yo también lo considero una red social y en ellas siempre lo que recomiendo es tener un mismo nombre ya sea un nombre que queramos poner a nuestra página web por ejemplo siempre sea un nombre igual o muy parecido que no haya muchas diferencias siempre cuando que sea el mismo porque es más fácil que nos reconozcan que sepan quiénes somos y si no es posible porque el nombre está cogido pues intentar adaptarlo y que se le parezca lo máximo posible regularidad en publicaciones es decir si queremos publicar al menos una o dos veces al día que sea una dos veces al día constante si publicamos dos o tres veces a la semana que sea también constante en siempre recomiendo más o menos un horario porque así más o menos vamos a tener la opción de que nos llegan a nos lleguen a tener un público más más fiel porque sabe que sobre esas horas vamos a poder vamos a estar publicando algún tipo de información y lo he dicho estar en máxima cantidad de páginas páginas de redes sociales y estar publicando en forma constante y en los horarios más o menos establecidos sí que siempre se cumplan porque cada persona que nos puede llegar en este caso si somos de españa o somos de latinoamérica puede haber diferentes horarios y esto puede ayudar un poco a que la gente puedan conocer y puedan tener acceso a nuestras informaciones en el momento de la que las publiquemos youtube vídeos en youtube sé que mucha gente mejor le cuesta el tema de ponerse a hacer un vídeo por vergüenza o por lo que sea pero recomiendo tener un canal de youtube donde hagáis vídeos y donde enseñáis como en mi caso yo pongo mi ejemplo y este vídeo lo estoy haciendo a través de mi blog de mi artículo que he creado podéis hacer vosotros lo mismo es decir crear vuestra página web vuestro blog hacer un artículo a ver de algún cualquier tema y hacer un vídeo desde vuestra página es muy buena publicidad que le estáis dando a vuestra propia página porque estáis enseñando vuestro contenido estáis enseñando vuestra página estáis dando vuestra dirección y es más fácil que la gente os pueda llegar a conocer y pueda llegar a entrar si les interesa el tema o les interesa de lo que estás hablando van a pinchar en el link que tú pongas en la descripción tienes que poner la descripción también vuestra página web vuestras redes sociales es decir toda la información posible para que puedan seguiros y estar atento a todo lo que publicáis en youtube siempre recomendar el tema de que os den esa visión de las notificaciones si se suscriben a vuestros canales y es una buena forma de que la gente esté pendiente de lo que publicáis y como siempre digo en la cajón de las descripciones en vuestra página web vuestra la dirección al enlace al artículo del que estáis hablando es decir que tenga la gente el acceso si le interesa de poder pinchar y entrar más formas de pronunciar es crear un grupo de telegram o de whatsapp es decir utilizar otro tipo de redes sociales o de mensajería instantánea en la cual nosotros si queremos tener un contacto más directo con nuestros seguidores o la gente que quiera estar informada de nuestro contenido que nuestro hagamos un propio grupo de whatsapp o de telegram y desde ahí van publicando o también una buena forma de estar como dicho en contacto ya que te pueden hacer preguntas resolver dudas y todo prácticamente al momento es muy buena forma para una forma de poder fidelizar público que te siga o que te pueda seguir más público ganar o generar más confianza creas un grupo de whatsapp o de telegram y tienes una vía donde también añadir publicaciones de tus artículos o de la información o de las páginas que tú vayas a recomendar foros los foros es una forma muy interesante los foros aún siguen funcionando hay varios foros y al menos para en temas de ganar dinero a través de internet recomiendo bastante foro ptc es un foro donde tenemos la opción de publicar negocios publicar pruebas de pago preguntar dudas es bastante completo y es un lugar donde nosotros poco a poco nos podemos hacer también un nombre y registrarse en un foro y hacer publicaciones ya sea incluso para resolver dudas de otros usuarios es una muy buena idea en los foros tenemos una opción que es como dejar una firma ahí siempre podéis dejar vuestra página web para que en cada publicación o respuesta o post que publiquéis en los foros aparezca justo debajo y la gente pueda verlo y si le interesa pinchar y es una vía más donde tenemos la opción de que la gente entre a nuestras publicaciones y a todo nuestro contenido páginas de anuncios las páginas de anuncios son páginas donde nos da la opción de vender cosas físicas de segunda mano etcétera pero también podemos ofrecer servicios y es de ahí entramos nosotros las páginas de anuncios hay opción de poner anuncios pagados donde nos ponen las primeras en las primeras búsquedas no salimos a nuestros anuncios en portada pero si no queréis pagar tener la opción de hacerlo gratuito y podemos anunciar que nosotros por ejemplo si nos dedicamos a como yo a páginas de ganar dinero que conocéis servicios páginas para ganar dinero y es una forma de hacerlo es sin decir prácticamente vuestra página blog hablar o intentar ofreceros como un servicio para ganar dinero atrás de internet y que la gente le puede llegar a interesar y os pregunte y una vez que os pregunten vosotros ya podéis dar la información respecto a vuestra página vuestras publicaciones o los negocios que estáis recomendado es una buena forma también es un complemento más a todos los que he ido diciendo es una forma interesante de que la gente pueda conseguir entrar a vuestros a vuestro contenido y la verdad que es muy muy buena forma si lo complementamos con el resto de opciones que os he comentado anteriormente intercambio de visitas páginas que nos dan la opción de que visitando otras páginas ganamos puntos esos puntos los podemos gastar en visitas en nuestra página en nuestros negocios que recomendamos páginas como easy his for you por ejemplo tenemos la opción de poder publicar nuestras páginas trabajamos en ella para en esta y tenemos la opción de que decir visitas directamente a nuestra página web a través de anuncios de texto o a través de banners hay varias páginas más incluso hay páginas como fancitos que es y para ganar seguidores en nuestras redes sociales que incluso podemos complementar la así con la una de las primeras opciones que os he comentado y ganar seguidores tener más cantidad de seguidores y de esta forma en nuestras publicaciones tener más visitas y más público que tenga acceso a lo que nosotros de lo que nosotros estamos hablando y bueno como podéis ver hay estas formas si conocéis o sabéis de alguna forma más me lo podéis dejar en los comentarios y así lo implementamos en el artículo y lo hacemos un poco más completo y esto va a ayudar a todos los usuarios a conocer formas de promocionar y ganar visitas gratuitas a través de herramientas que nos dan en internet sin ningún coste adicional y espero que todo esto que os acabo de decir os ayude os sirva cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios nos vamos viendo más vídeos aquí en llena tus bolsillos no olvidar entrar a llena tus bolsillos puntocom donde añadimos nuevos negocios pruebas y mostramos pruebas de pago de negocios que funcionan tutoriales guías como estas y a través del canal suscribiros si os gusta el contenido dar a la campanita para estar atentos a nuevas publicaciones y nos vamos viendo aquí en más vídeos en llena tus bolsillos adiós